Bueno, pues el periodista Fernando del Collado, que ha mantenido esta sección tragaluz en Milenio Televisión y que ha logrado éxitos periodísticos notables al exponer a los políticos a un cuestionario imprevisto y no acordado, tuvo frente a sí al gobernador Miguel Márquez. Quizás Márquez a la búsqueda de espacios para adquirir mayor protagonismo en el escenario nacional. Sin embargo, bueno, pues se expuso y lo expusieron, porque temas que normalmente no han sido tratados en la prensa nacional y tampoco en otros medios de comunicación se abordaron aquí directamente. Javier Bravo, mi compañero y jefe de contenidos en Zona Franca, revisó concienzudamente esta entrevista, está disponible en redes sociales, en las propias redes sociales de Milenio y la contrastó con la historia que conocemos de Miguel Márquez, pues sobre todo la historia reciente, qué sí dice y qué no dice el gobernador, qué quiere decir, qué quiere ocultar y cómo se contrasta con su forma de gobernar en general. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, Fernando del Collado tiene ya bastantes años, prácticamente desde el lanzamiento de Milenio TV. No sé si tú tengas más o menos referencia de cuándo iniciaron transmisiones, ya tiene varios años. Mucho, sí, sí, no me recuerdo. Al menos yo creo que ya van para la década, por lo menos, ya con un nivel importante. Y con formatos, quiero decirlo, Milenio TV, con formatos interesantes para entregar productos periodísticos. Es decir, Carlos Marín, su director, aunque muchas posturas evidentemente no las compartimos, pero la verdad es que sus conversaciones dentro del formato que tiene su columna de Asalto a la Razón, yo creo que es una apuesta interesante. Son programas muy breves, de 15 minutos, 10 minutos. Carlos Puch también con sus entrevistas, que también es un, me parece a mí, uno de lo mejor que tiene Milenio en este momento. ¿Te acuerdas cuando ahí se destapó el tema de las mujeres presas por abortar en Guanajuato? Exactamente, exactamente. Carlos Puch ha sido realmente, ha aportado muchísimo con ese tipo de entrevistas. La de Carlos Marín, digo, ya es cuestión de discutirse, pero Carlos Puch tiene una gran aportación. Pero también Fernando del Collado, quien tiene ya libros publicados, algunos premios, algunas distinciones. Él es egresado de la Carlos Septién, de periodismo. Y pues bueno, el formato que tiene Tragaluz, muchos lo conocen, algunos otros no, es un formato más de interrogatorio. Asimila mucho el interrogatorio, pone a los políticos realmente en picota, en el sentido de que primero, de alguna manera, hace un reconocimiento general, como es un interrogatorio, y luego va aterrizando con los problemas polémicos. Y la verdad es que hay entregas muy interesantes, recuerdo mucho una de la Quina, ya retirado, ya en su hogar, pues bueno, ahí hizo el Tragaluz. Y pues bueno, Miguel Marques, como dices, suponemos que buscaron este espacio, porque uno de los temas preponderantes dentro del interrogatorio es sobre sus aspiraciones para la presidencia. Y lo hicimos notar, tú ayer me lo comentabas, y creo que es una observación muy acertada, prácticamente se obrece como una solución para el PAN y para el país. Incluso advierte, algunos dirán que amenaza, con repetir la fórmula, en caso de ser presidente, repetir la fórmula que ha implementado en Guanajuato, que yo ni siquiera sé si es una fórmula, ¿no? Pero bueno, iniciamos este recorrido. Yo creo que habría que decirlo, Arnoldo, y digo, yo estoy en contra finalmente de guanarse sobre la información que uno publica. Creo que esta pesa, como tiene que pesar, porque tiene sustento, porque tiene datos interesantes. No nos preocupa tanto lo que ya publicamos como lo que vamos a publicar. Sí, claro. A veces ni siquiera tenemos tiempo de andar festejando nada. Pero la realidad es que mucho del material que le pregunta Fernando del Collado, lo tengo que decir porque creo que es algo que impacta también en la agenda pública. Muchos de estos temas, lo mencionas tú, son abordados por Zona Franca. Varios de estos temas, algunos hemos sido insistentes. Evidentemente no somos los únicos que han cubierto este tipo de temas. Yo creo que el AM como diario de circulación masiva en Guanajuato, en León principalmente, ha aportado evidentemente también con toda la capacidad que tienen como empresa grande, como empresa con un importante grupo de periodistas, muy destacados varios de ellos. Pero la verdad es que varios de estos temas sí fueron montados por Zona Franca. Lo que llama la atención es que Milenio Local, Milenio León, no los toque. Los toca, los tocan en México, los toca Fernando del Collado, los toma de algún lado. Desgraciadamente no los pudo tomar de Milenio León. Intentible cuando ves lo que les paga la publicidad. Para allá voy. Aproximadamente de 2013 a 2016, más de 200 millones de pesos. Creo que ahí es donde se refleja. No, más bien lo que resulta notable es lo contrario, que Fernando del Collado haya tocado estos temas. Lo cual habla muy bien de su espacio y de cómo se maneja dentro de la compañía. Y de Milenio en general. Al final de cuentas creo que entre ellos incluso hay desacuerdos, pero tienen un cierto respeto editorial por cada espacio. Bueno, el primer tema que tocaron fue... El domingo apareció esta entrevista. Sí, el domingo me parece que en vivo. El lunes la subieron. Ayer nos dimos cuenta de ella en redes sociales, principalmente en Facebook. Hasta hoy la subieron ya a su plataforma de YouTube. Ya puede ser consultada ahí en el canal específico de Tragaluz. Bueno, el primer tema, como decías, es la religiosidad de Miguel Márquez. Les recuerdo este capítulo que ocurrió el 13 de mayo, sábado 13 de mayo, en el domo de la feria, 2.500 personas. Él dice, no fue un evento público, pero 2.500 personas creo que es algo para considerar. ¿Dónde decide...? Y una misa es pública, por definición, creo. Finalmente es un culto público. Consagró al sagrado corazón de Jesús todo lo que tenemos en el Estado. Y él dice, yo como gobernador de Guanajuato, en esa misma acción. Me llamó la atención que Fernando Alcoyado le pregunta que si, como fue seminarista, vio en el seminario la ilustración. Y yo entiendo que Fernando Alcoyado se refiere específicamente al movimiento filosófico del siglo XVIII, que da lugar a la Revolución Francesa, a la que es representante Kant y todos los ilustrados franceses, Voltaire, Montesquieu, etc. Y Márquez no la cacha, lo cual quiere decir que no estudió mucho filosofía en el seminario, no se acuerda, y la liga con otras cosas. Sí, es parte de... Para hablar del laicismo, o sea, iba a hablar del laicismo. Fíjate que la parte interesante, y eso lo mantiene con todos los personajes, Fernando Alcoyado primero hace una, diría yo, una radiografía exprés de cómo piensa la persona que tiene enfrente como persona. Y después lo traslada a temas públicos, temas de interés público. Entonces, una vez que haya quedado redondeada esa parte, la identidad religiosa de Miguel Márquez, continúa con la entrevista. Si te parece, vamos a ver el primer fragmento... Para ver además el estilo, quienes no lo hayan visto. Que tiene que ver con este capítulo en específico, después tendremos otros más sobre la religión, pero este capítulo en específico de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, al Estado de Guanajuato. No. Ofrecer Guanajuato a la voluntad de Dios no es violentar la razón del Estado. No, porque fue en un acto privado, no fue público. Consagró al Estado, ¿es correcto? Así es, una bendición para todos. ¿Esto lo hizo más popular o más peligroso? No, yo creo que fue un acto de congruencia, en un momento y una circunstancia dada, y hasta ahí. Yo respeto los curas al dar su sermón, y yo en mi palacio de gobierno a dictar las políticas públicas a mi Estado. Bueno, pues eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que Márquez en papel de seminarista quizás, consagró y nos bendijo a todos con la religión a la que él pertenece. López Santillana estaba junto con él, Héctor López Santillana, creo que tendría que ser también el seminarista para haber compartido el acto. A menos que ya considere que bendecir es un acto de política pública, pero creo que se contradice. No, y aparte él menciona que son circunstancias, en una circunstancia dada, decíamos nosotros en ese momento, bueno, realmente es algo que ya se ha vuelto permanente. En ese momento acababa de ocurrir una azonada oleada delincuencial, violenta, ahorita ya prácticamente se está volviendo algo común. Ya se faltó otra bendición porque ya se ve que no funcionó. Y no funcionó mucho. Pues bueno, de ahí pasamos al siguiente tema que fue el que tomamos en cuenta, que fue el de la Ciudad de los Niños. Fernando del Collado, como te digo, fue más o menos recorriendo primero la personalidad religiosa, altamente religiosa de Miguel Márquez. Un cierto puritanismo que, pues bueno, fuera que se tradara la realidad. Acepta que comparte la agenda del Movimiento de la Familia. Del Frente Nacional por la Familia. Dice que no es cercano, pero coincide en varios de sus puntos. Y pues bueno, hay que recordar, lo siguiente tuvo que aterrizar en el tema de la Ciudad de los Niños. Es una denuncia anónima y una resolución de amparo que aquí en Zona Franca dimos a conocer cuando empezó un movimiento, primero entre los vecinos. Los allegados del padre Pedro Gutiérrez Farías no lo encontraban. Había muchos rumores al respecto. Que si lo buscaba la policía, que si estaba huyendo de alguna acusación. Evidentemente la comunidad religiosa de Salamanca, pues se volcó en apoyo. Empezó mucha efervescencia. No sabía bien a bien por qué. Después nos dimos cuenta por qué, de acuerdo a una resolución de amparo, pues se destapaban diversas órdenes judiciales para atender, investigar, y sobre todo corregir violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Que después supimos, por muchos años estuvo consintiendo, tanto los gobiernos locales como el gobierno estatal, a este padre, varias vejeciones que ocurrían en este albergue. Un albergue muy connotado, muy conocido, muy apoyado. Estamos hablando de que prácticamente en siete años, los últimos siete años recibieron 30 millones de pesos. Y, pues, algo relucía en este tema. Porque Miguel Márquez no daba el do de pecho para entrarle con energía al tema. Y evidentemente, él, lo recordarás, dijo, a mí nadie me obliga a investigarlo, él no está indiciado, lo que tenemos que hacer es atender a los niños. Y vaya, ¿qué lo han hecho? Prácticamente remodelando los albergues. Vamos a ver lo que contestó ya sobre la pregunta directa que le hizo Fernando del Collado en este tema. ¿El Cardenal Roberto Rivera debe ser juzgado? Ya lo hará la justicia propia, ¿no? Si amerita serlo así. ¿Usted no estará encubriendo a pederastas? Nunca. ¿Ni protegiendo a sacerdotes? No. ¿Conoce a Pedro Gutiérrez Farías? Claro que lo conozco. Y lo he dicho nadie por encima de la ley. ¿Inocente? Eso ya lo dirá el juez. ¿Ha visitado la ciudad de los niños? Claro que sí. ¿Le importa? Claro que sí. Tan es así que estamos atendiendo ahorita a todos los niños bajo el cuidado y la tutela del DIF y del gobierno estatal. Ahí está. Es el primer titubeo. Bueno, contradicciones graves porque dice, ya lo diría el juez, ¿cuál juez? Si no se ha iniciado una investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato en torno a las posibles violaciones de derechos y los delitos que haya cometido Pedro Gutiérrez Farías. Es la escapada clásica que tienen para no mentir y, como decimos en la cabeza, decir medias verdades. Luego Márquez dice que sí conoce a la ciudad de los niños. Obvio que la conoció mucho desde hace una década cuando era director del DIF en el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks. Pero hasta hoy intervino. Y luego del secretario de Desarrollo Social. Hasta que la juez ordena intervenir e interviene. Entonces él fue, vio lo que había ahí y le pareció que estaba todo bien. Así es. No, bueno, es finalmente uno de los primeros titubios que tuvo durante esta entrevista. Evidentemente, yo creo que al buscar el espacio tuvo que haberse entrenado. Se entrenó mucho. Se ve incluso la postura un tanto forzadona, diría yo, a como lo conocemos. Sí, le dijeron, te van a preguntar de todo. Así que aguas, agárrate. Tú ponte firme. Bueno, de ahí pasamos a otro tema, el segundo tema espinoso de la entrevista, que tiene que ver con el compadre del gobernador Rafael Barba Vargas. Insistentemente en Zona Franca hemos tocado el tema. Tú en particular en tus columnas lo has mencionado. La influencia que tiene Rafael el Gallo Barba en el gobierno vía el interés económico que respaldó a Miguel Márquez, principalmente un círculo empresarial de Irapuato. Es un caso muy claro que aquí todo el mundo se niegue a hablar sobre la mesa del tema. Financiamiento de campañas. El gran tema en América Latina y en todas partes es el tema de Brecht. El Gallo Barba es el Odebrecht de Miguel Márquez. Se le financió la campaña y ahora está cobrándolo, manejando muchos de los contratos del gobierno. Bueno, en una forma en la que todavía no se logra descubrir cómo, pero ahí está presente en contratos de medicamentos, en escudo. Y en otro mal que yo agregaría, el poder detrás del poder. También es un lastre, no solo en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, pero el poder detrás del poder es el que verdaderamente debe de indignar al ciudadano común porque son poderes fácticos que uno no elige. Que pareciera que vienen en paquete, no tendrían por qué venir en paquete. Vamos a escuchar lo que dijo sobre Rafael el Gallo Barba. ¿Quién es Rafael Barba Vargas? Rafael Vargas es un amigo, un compadre, un servidor. ¿El Gallo? El Gallo. ¿Opera para usted? No, me apoyó en su momento con los empresarios, a conocimiento con ellos. ¿Prestan nombres? No. ¿No intervino en licitaciones o contratos de gobierno? No. ¿No trianguló? No. ¿Le recuerdo que mentir es pecado? Adelante. ¿Nada? ¿No? Bueno, se le nota en el gesto. Es que le cuesta trabajo el tema. Es probable que sí. Digo, esta parte de... No, me apoyó en su momento con empresarios, conocimiento con ellos. Vamos, pues, di lo que es, ¿no? Y se acabó. Sí, un candidato gobernado por el partido gobernante en Guanajuato, pues, como que no necesitaría vejigas para nadar, ¿no? Que los empresarios se reunieran con él, más que un candidato del PAN, que todos los empresarios quieren sentarse con el candidato del PAN en ese momento, ¿no? Pero bueno, ahí apareció el famoso Gallo, que por cierto, yo creo que si Milenio León ha hablado del Gallo alguna vez, pues, habrá sido de otro Gallo, pero no del Gallo Barba. No, ese es un tema que de plano así no se ha tocado para nada. Oye, pasamos a otro tema que yo creo que es uno de los más serios y creo que es donde ha sido contundente, donde creo que hay una unanimidad y creo que todos los medios, algunos han tenido que regular el tema, otros han tenido que matizarlo, otros han... Pero creo que finalmente se vuelve ya un tema ineludible o en este momento para todos los medios de comunicación en Guanajuato. Oficiales y no oficialistas, alineados o no alineados, que tiene que ver con la inseguridad, la violencia desbordada. Yo creo que aquí hay un dato importantísimo. Cuando Márquez tomó la posesión del gobierno de Guanajuato el 26 de septiembre del 2012, la violencia se desató. Estamos hablando que en ese momento había una tasa de 13.6 por cada 100 mil habitantes, ¿de acuerdo? Crímenes, violentos, asesinatos. Homicidios dolosos, así es. Entonces, estamos hablando de que se registraron en 2012 771 asesinatos, 12 secuestros y 429 delitos sexuales, por dar un dato en ese momento de cómo se encontraba. Bueno, pues nada más en el asunto de los homicidios dolosos. La tasa en 2016 creció a 16.3%. ¿De 13 a 16? De 13 a 16 por cada 100 mil habitantes. El 2016 lo cerramos, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, con 961 homicidios, 450 casos de violaciones. El repunte importantísimo se dio en los homicidios, 961. Bueno, ese es el 2017. 2016, perdón. En este momento el corte a julio de 2017 va en 831 homicidios. O sea, agosto va a rebasar todo el año pasado. Agosto o septiembre. No, agosto ha sido muy violento. Yo creo que en agosto lo alcanza. Suscribo, privo. Al final tenemos que hacer bien ese conteo, tenemos que hacer bien el registro porque ha sido brutal la forma en la que se ha visto. Además ha habido asesinatos colectivos en agosto. Sí, sí, sí ha sido. Le van mucho la tasa. Bueno, vamos a ver la manera en que contestó este tema. También es un estado que se ha incrementado el consumo y tráfico de drogas. Exactamente, como lo ha sido a nivel nacional, a nivel global. ¿Mayor crímenes con violencia? Lamentablemente es un problema que, dada la impunidad que se genera a nivel nacional, pues Guanajuato también no ha sido excepción. ¿Mayor feminicidios? Ahí hemos sido un buen referente en el tema de los feminicidios y tan es así que no se ha decretado una alerta de género. Proporcionalmente, ¿más incidencia delictiva en Guanajuato que en la Ciudad de México? Yo le diría que Guanajuato se encuentra en el catorceavo lugar a nivel nacional en el índice delictivo de acuerdo a cada 100 mil habitantes. No, Márquez se lude que él es el gobernador de Guanajuato, que el homicidio es un delito del fuero común y trata de nuevo de achacárselo a la impunidad federal. Pues no, el Ministerio Público Federal no persigue los homicidios dolosos, nos persigue el Ministerio Público Local. Entonces, aquí hay una falsedad absoluta. Promotor junto con Miguel Ángel Mancera de la idea de que el problema es el nuevo sistema penal. Que ese es el problema principal, que es demasiado garantista, que no da prisión preventiva a quienes portan armas con uso exclusivo del Ejército. Promotor en la conago de esa postura. Una postura que es para todos los gobernadores, evidentemente todo dar. Y ya teniendo un presidente tan disminuido como Enrique Peña Nieto, se vuelve leña del árbol caído. Bueno, de ahí pasamos a un tema concreto. No sé por qué soltó la pregunta directa. Eso me llamó la atención en la entrevista de Fernando del Collado. La pregunta directa sobre negociar con el crimen o con el cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que esa parte llama la atención. Y esto no es menor. Hablábamos de violencia, hablábamos de índices delictivos. Las ejecuciones del crimen organizado han sido terribles. Y yo creo que un caso emblemático, por lo menos para el gobierno del Estado, es el asesinato de estos dos agentes ministeriales, agentes investigadores, que fueron encontrados calcinados en Apaseo. Creo que ese hecho se vuelve finalmente emblemático. Yo, vamos, citamos en una de las conversaciones que tuvo mi compañero Jorge Hernández con Santiago Borrell, el semáforo delictivo. Recordamos que él lo que menciona es que sin la corrupción no se podría hablar de un crimen organizado prácticamente ya infiltrado en las corporaciones. Pero no solamente eso, dominándolas. Y evidentemente cuando entran en disputa dos o tres cárteles sobre un territorio, esa corrupción se vuelve un polvorín. Y yo creo que lo que estamos viviendo en casos como el de Salamanca, como Celaya, como otros municipios que también se han visto involucrados, sus corporaciones se han visto involucradas en asuntos de crimen organizado, creo que eso, pues digo, es difícil que no cuadre. Vamos a ver qué es lo que dijo. Adelante. Gobernador, ¿negoció con el crimen? Jamás. ¿Ni con Jalisco Nueva Generación? Nunca. ¿Cómo lo sabe? Mi conciencia lo dicta y es mi obligación actuar de manera libre y transparente ante los ciudadanos. Bueno, y finalmente el último tema que fue importante dentro de lo que se conversó. Ese cómo lo sabe tiene mucho que ver con y sus funcionarios, ¿no? ¿Cómo sabe usted qué están haciendo sus funcionarios? O como le dice la propaganda, ¿sabe dónde están sus hijos? ¿Sabe dónde están sus funcionarios? Este, fíjate, ya se viene a cuento con el siguiente tema, que tiene que ver con los justicieros de Irapuato. Un tema en lo particular que llamó mucho la atención de la prensa nacional, evidentemente, por esta oleada de autodefensas que hay en diferentes estados, principalmente en Michoacánico, pero ya por una coyuntura muy específica, pero en otros lugares, pues evidentemente que la ciudadanía en general se ha visto, pues obligada prácticamente a un estado de ingobernabilidad en el que ellos tienen que defenderse. Evidentemente es un fenómeno muy específico y en muchas ocasiones estos grupos, pues evidentemente tienen también una relación con algunos grupos criminales. Es parte del fenómeno, digamos, esto ya se vuelve un licuado en el que los buenos parecen malos y los malos parecen buenos. No, bueno, pues ahí yo creo que no hay buenos. No, pues es que finalmente es la violencia desbordada, la ausencia de un estado, ¿no? Y eso es lo que provoca todo este tipo de circunstancias. Y entonces le pregunto a Fernando del Collado sobre los justicieros de Irapuato. Este grupo que emergió en Irapuato y que prácticamente tomó más seriedad, venía avisando en redes sociales de su existencia hasta que no hizo público un video en el que dos exaltantes aparentemente fueron prácticamente... Mutilados. Mutilados por los justicieros de Irapuato y a partir de ahí se han hecho presentes en diferentes circunstancias. Esto es lo que contestó Miguel Márquez al respecto. Gobernador, ¿quiénes son los justicieros de Irapuato? Desconozco. ¿Los ciudadanos hartos? Es una expresión obviamente muy natural de los ciudadanos. ¿Qué hace posible que surjan grupos de defensa y fuera de la ley? No los tenemos. No. No. Creo que hay Fernando que yo confundí un poco porque ciudadanos hartos son una expresión con rostro civil, que bueno, los hemos tenido aquí. Luce como un... Sí, pero es como que trata de ligar que hay inconformidad en Guanajuato y que con estos grupos. Justicieros ya se ha descubierto que son incluso criminales, ¿no? Creo que últimamente se les ha detectado incluso droga. Creo que te digo, son grupos ciudadanos de autodefensa, piensan que los justicieros de Irapuato todavía son partidos. No sabemos si son ciudadanos. El chiste es que la violencia se está desbordando y ese tema evidentemente... Le sorprende la pregunta. Le sorprende mucho la pregunta a Márquez. Y pues bueno, aquí también recordamos una importante nota que hizo la colega periodista de Sin Embargo, Bianca Estrada, perdón, Bianca Estrada hizo, recapituló diferentes temas en algún momento, desde el mes de julio prácticamente a la mitad del año, 17 de junio, perdón. Ella hace un recuento de todos los temas que hicieron crisis con Miguel Márquez. Mucho material evidentemente en un esquema de colaboración que tenemos con Sin Embargo. Pues ella retoma, arma las piezas y evidentemente su tesis es, Márquez no ha cumplido con las promesas de poder mejorar las condiciones en Guanajuato. Ahí hay una pregunta muy concreta sobre si no son muchos señalamientos en su gestión. Miguel Márquez lo que responde es que siempre los va a ver, siempre los va a ver y él está dispuesto a enfrentarlos. Entonces, digo, creo que muchas veces nos ha dejado con las ganas de enfrentar precisamente los temas que se le plantean. Muchas veces los evade. Y un punto interesante, Arnoldo... No ha venido a una entrevista a Zona Franca hace tiempo, por ejemplo. En algún momento vino, pero... En sus giras de medios ya nos incluye. Ya no se tome en cuenta. Y finalmente hay un asunto muy específico ya para cerrar, que tiene que ver, que hace notar Bianca Estrada en su artículo, que tiene que ver con la designación del fiscal anticorrupción. Y ve el magistrado que va a estar a cargo de los asuntos ligados con la corrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa, que será el que se encargue de impartir justicia en este ya nuevo sistema. Lo hace notar porque será designado y será propuesto por el propio gobernador. Entonces, prácticamente contra la lógica. Y esto nos pareció interesante ligarlo con un asunto que ocurrió el día de ayer. Ayer a Miguel Márquez se le cuestionó directamente sobre el asunto de estos cinco funcionarios que cometieron actos de corrupción en una carpeta de investigación por robo de vehículos. Y como lo hizo en aquel caso de Raúl Ortega, que estaba encargado del impulso a pymes en la industria textil y cuero calzado, pues menciona que los ciudadanos están cometiendo cohecho. Pero aquí va más grave porque ya les endilga la culpa a los ciudadanos en general. La sociedad está generando inquietudes y circunstancias de este tipo. Si te parece, vamos a escuchar. Esto lo dijo Fresquecito ayer Miguel Márquez. Ya fuera de la entrevista. Ya aquí. Si enteramos que hay una denuncia, actuamos. Y siempre lo hemos hecho y lo vamos a hacer. ¿Y cómo blindarse, gobernador, de que sigan...? Aplicando la ley, obviamente, y también invitando a los ciudadanos que no se presten para ello. La corrupción es ida y vuelta. Es el que da y el que recibe. Yo también diría qué clase de sociedad tenemos en ese sentido. Entonces, es un llamado a la sociedad. No puede prestarse a eso tampoco. Nosotros vamos a hacer lo correspondiente y obviamente vienen las sanciones. Si hay las administrativas, tienen que ir a la cárcel, van a ir a la cárcel. Pero también es cierto que una sociedad que esté siempre inquietando, o generando oportunidades de esta naturaleza, pues también... ¿Esto abre la puerta para que sea como una especie de limpio que se está investigando que los funcionarios...? Son las excepciones, no se me alarmen, son las excepciones. Bueno, Marquez está muy enojado con lo que le está pasando en estos momentos. Se nota en su tono de voz. A ver, en la Procuraduría de Justicia lo que está ocurriendo es que probablemente una persona que violó la ley, un traficante de autos robados, corrompió a cinco funcionarios. Ese no es un ciudadano. Ese no fue un ciudadano que fue y corrompió. Ese es un tipo, no sé si miembro del crimen organizado o un criminal aislado... Que tenía nexos. ...con el cual aparentemente dentro de la escasísima información que hay, porque de esto no se abunda, hizo complicidades al interior de la Procuraduría. Entonces, Marquez se equivoca profundamente, nos quiere engañar, como digo, diciendo las cosas como son, mezclando este tema con el de las... fraude con apoyos empresariales. O sea, estos cinco funcionarios están señalados por... Ante un criminal que fue detenido, se destapa una red de corrupción de cinco funcionarios de la Procuraduría de Justicia. Es otra cosa totalmente. Y bueno, el otro tema que me viene a la memoria, Javier, y que tú vas a recordar muy claramente, cuando ha habido ciudadanos, como este proveedor de láminas, acuérdame de su nombre... Fernando... Fernando... Fernando Pérez. Fernando Pérez, que denunció que había una situación amañada en un concurso para comprar láminas y que se estaba prefiriendo una empresa con láminas de la localidad... ...y que a lo mejor tenían daño a la salud esas láminas, fue completamente castigado, no ha podido participar en Guanajuato o en otro tipo de licitaciones, se le persiguió de alguna manera, el aparato enteró, pero en su contra. Entonces, cuando un ciudadano denuncia... A ver, tenemos una llamada de Enrique Avilés, el director de Comunicaciones Sociales del Gobierno del Estado, lo atendemos. Enrique, sí. ¿Era? Bueno. Sí. Nos está llamando el director de Comunicaciones Sociales del Gobierno del Estado, Enrique Avilés Pérez. ¿Lo tenemos ya? Segundo, Pérez. Fernando Pérez no se propició su denuncia de que estaban ocurriendo las cosas mal. Cuando un ciudadano denuncia, y esto está desalentando mucho... Con pruebas evidentes. La Contraloría no acude en su ayuda a escucharlo, ¿no? Bueno, Enrique Avilés, buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. A tus órdenes. Aquí, como siempre, atento a tu análisis, a tus comentarios, al estudio que haces puntuales parte de los acontecimientos, desde las declaraciones, y sí escucho con cierta preocupación, pues, creo que hay que ser también puntuales en los datos positivos. A ver, por favor, adelante. Hablamos, por ejemplo, y voy a citar la fuente, Obico Neval, habla de reducciones significativas en muchos rubros. Y esto es cumplir. Y esto, como hoy hay una campaña que lo dice, superamos las metas y vamos por más. Y ya no es solamente la voz del gobernador o de su gabinete que sale con números positivos. Ya son otras instancias como la Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que en hoy en línea da de manera puntual una conferencia, y me gustaría compartirte algunos números. Simplemente encuentras una diferencia del 2014 al 2016. En el 2014 aparecen 2,683.3 poblaciones en situación de pobreza. En el 2016, con base en este análisis, hablas de 2,489.7. Luego, en pobreza extrema, habla de números absolutos, 317.6 y en el 2016, 257.6. En el desarrollo educativo, Arnoldo, tu auditorio, se hablaba de 1,207.8. Estoy hablando de millares de personas. En el 2016, es 1,181.9. Y así, la carencia por acceso a los servicios de salud, se hablaba en el 2014 de 888.6. Y hoy estamos hablando de 790.3. Carencia por acceso a la seguridad social, 3,334.5. Y hoy en el 2016, 3,203.2. En la carencia por calidad de servicios de vivienda, en el 2014, 563.2. Y hoy, 454.6. Y así, estos son algunos rubros. Muy bien. Estamos cubriendo la rueda de prensa donde está dando a conocer esto, Enrique. Y desde luego que lo reportaremos como se dice. Y luego entraremos al análisis posteriormente, valorando lo que se ha hecho, que siendo importante. Es importante. Claro, ¿no? Y con mucho gusto yo te haré llegar, les haré llegar la información para que la tengas ahí. Y creo que también es importante hacer un análisis de estos logros que, insisto, y lo puntualizo, no son cifras que salgan hoy los secretarios del gabinete a compartir con un estudio hecho por el propio Estado. Hoy estamos hablando de la conferencia de prensa y de la información que comparte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Muy bien. Supimos que hoy salía este estudio, estamos a la espera de las cifras y las revisaremos con toda puntualidad. Lo que haya que decir, ya sabes que lo diremos con mucho gusto, como siempre. Y otro buen detalle, merece la pena hablar hoy también, se presenta una evaluación sobre el desarrollo y el trabajo de los gobernadores del gabinete. Hoy en Palacio Nacional se da esta conferencia de prensa en donde también te voy a compartir el resultado de los documentos para que veas cuál es el posicionamiento que se tiene de este gobierno aquí en el Estado de Guanajuato. Muy bien. ¿Esto ya se dio a conocer o todavía no? Ya se dio a conocer. ¿Y cómo quedó el gobierno de Guanajuato? Pues hay varios datos. Es un estudio muy completo en donde se ofrece detalladamente desde la aceptación del gobernador a nivel Estado, desde el crecimiento, desarrollo, educación, cómo sienten, incluso hay una pregunta, cómo sienten, sienten que el gobernador lleva las riendas del Estado o no, y a cinco años el gobernador está entre los mejores calificados del país. Muy bien. Eso no tenemos ninguna duda. Digo, en este territorio con tantos gobernadores con pésimas calificaciones, creo que Márquez no cae en esos niveles. Es correcto. Bueno. Enrique, gracias, como siempre. Ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es otro tema, desde luego, pero también es importante y con mucho gusto atendemos la llamada de Enrique Avilés. Yo creo que estas cifras de Coneval, que mañana las tendremos aquí, habrá que revisarlas. A la luz de expertos también que conocen del tema. Hemos invitado a Saúl Arellano, que conoce mucho el tema, para que nos haga la valoración de cómo puede tomarse esto, cómo puede tomarse el tema de lucha contra la pobreza en Guanajuato. Esto no quita que haya aspectos donde tengamos que observar el asunto críticamente. Yo creo que la gran diferencia es que estamos hablando en las mediciones de pobreza y el ataque a la pobreza es... Vamos, se está haciendo lo que se debe. Vamos, no se está haciendo nada que esté fuera de las asignaciones y atribuciones del gobierno. Además, hay que recordar que se pidió un crédito de dos mil fracción de millones de pesos, dos mil ochocientos, dos mil setecientos millones de pesos, para hacer un esfuerzo adicional para la lucha contra la pobreza que se puso en manos de ese hecho. De lo que se habla en la entrevista de Fernando del Collado, evidentemente no tiene relación porque estamos hablando ya de acciones de mutuo propio que hace el gobierno. Sí, así es. Y esto no quita una cosa, no quita la otra. Digo, nadie puede dejar de reconocer... El espectro de un gobierno es enorme. No, bueno, a ver, te voy a poner un ejemplo extremo. Augusto Pinochet fue un hombre que manejó la economía de Chile de manera espléndida, además con mucho apoyo norteamericano. Pero eso no quita que había violaciones gravísimas a los derechos humanos. Gustavo Díaz Ordaz. Sí. La tasa de desempleo es la menor que ha tenido en la historia de México. Exactamente. Entonces, digo, qué bueno que avanzamos en desarrollo social. Qué mal que perdamos en seguridad y que no tengamos respuestas claras de las autoridades, por ejemplo, ¿no? Y que nos consagren el Estado de la Divina Providencia porque yo creo que eso no es lo que ayuda en la política social, ayuda en las políticas públicas. Bueno, tiene usted ya ahí dos lados de la moneda y bueno, le agradecemos sin duda a Enrique Áviles que haya llamado este... Bueno, él hacía su chamba, ¿no? Y eso también está bien. Y nosotros la nuestra. Javier, no sé con qué cerramos. ¿Tú qué tienes para cerrar? Bueno, pues era finalmente el audio, la declaración de Miguel Márquez del día de ayer. Que ya escuchamos. Que ya escuchamos. Enrique Áviles ya vino de pilón para este bloque largo. Bueno, y sí sería deseable que cuando surgen luces rojas en materia de corrupción se actúara con toda la fuerza del Estado. No solo para checar lo que ya pasó, los funcionarios que ocurrieron en corrupción, sino para revisar aquellos lugares donde pueden detectarse posibles indicios. Yo creo que Isabel Tinoco ha estado haciendo un trabajo muy gris en ese sentido. Ese es otro mandato de ley. Son deberes. Si tú me dijeras que Isabel Tinoco detectó a este funcionario, a la Secretaría de Desarrollo Económico, antes de que concretara estos fraudes, hubiera sido importante. O durante, vamos. Su enriquecimiento inexplicable, etc. ¿Detectarlo antes de que se fuera? Bueno, vamos a una pausa. Continuamos aquí en la Revista de la Una. Muchas gracias, Javier. A lo bravo, jefe de contenido de Zona Franca.